Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vota por tu favorito ¿Quién pasará la próxima ronda? Entra ahora mismo a TelemundoPR.com Entra ahora mismo a TelemundoPR.com ¿Quién gana hoy? Pasa la próxima ronda Y los queremos invitar a una actividad bien bonita Camina por tu héroe Domingo 26 de septiembre Mira la camisa, la camisa la puedes conseguir en las tiendas Me Salvé Camina por tu héroe Y estamos con nuestro amigo, nuestro hermano Víctor Manuel En esta actividad tan bonita Nos hemos hecho padrinos del evento Así que Víctor Manuel cuenta con nosotros Y con todo el pueblo de Puerto Rico Camina por tu héroe Domingo 26 de septiembre Y la camisa es bien importante Que con su ayuda vamos a poder llegar más lejos Camina por tu héroe, la pueden conseguir en Me Salvé Nosotros vamos a una pausa Vengo rápido Este es Puerto Rico Gana Vengo ya Gracias a la modelo Algo le pasa a mi héroe Algo le pasa a mi héroe Algo le pasa a mi héroe